¿Te imaginas a Madrid destacando entre las grandes ciudades del mundo? Hoy Madrid tiene una oportunidad única para posicionarse a nivel global. Para ser el referente de un urbanismo diferente y pensado para las personas. Esa oportunidad es Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto de regeneración urbana de toda Europa. Madrid Nuevo Norte significa crecimiento sostenible y empleo de calidad para la ciudad, para la región y para toda España. Gracias a este proyecto, Madrid será un referente internacional de sostenibilidad urbana, medioambiental, económica y social. Nuestra respuesta para hacer frente a los grandes retos a los que las ciudades se enfrentarán en las próximas décadas. Madrid Nuevo Norte crea el distrito de negocios que necesita nuestra capital, con todas las características que requieren las empresas del siglo XXI. Un distrito con oficinas de última generación, centrado en el bienestar de las personas. La actuación impulsa la economía del conocimiento y los últimos avances tecnológicos para que el talento pueda y quiera quedarse. Con calles vibrantes y llenas de vida, con zonas verdes que se convertirán en una seña de identidad de la ciudad, como el Gran Parque Central y un corredor verde que conecta la ciudad con la naturaleza. Madrid Nuevo Norte une a los vecinos del norte de Madrid, cerrando la gran brecha de las vías del tren, que parten dos los barrios desde hace décadas. Facilita el acceso de los madrileños a la vivienda, con hogares para todos, con vivienda protegida para las familias, para los jóvenes. Madrid Nuevo Norte también construirá colegios, centros de salud, culturales y deportivos, pensados para los nuevos vecinos y para los que ya viven aquí. Trabajando para mejorar la calidad de vida de los madrileños, renovando las instalaciones del agua que bebemos y permitiendo que nos desplacemos mejor, más lejos y más rápido. La nueva estación de Chamartín se convierte en el corazón del proyecto y en el más potente centro de comunicaciones de la región, creando una unidad con Atocha y con el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez gracias a una gran red de transporte público. Impulsando una movilidad sostenible que acerca más a los madrileños. Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte. Bienvenidos al Madrid del futuro.